Compañera del sol Que los hijos jugaban Sentí la cruz del sur Cuidándome la espalda Y un viento de luz Arremontándome el alma Salí de la zona del dolor A una mañana de sol A oler la tierra mojada Sentí la vibración de vivir Que vale vida un amor Y muerde vida esta pena Un día nos vamos de a paz sin voz A hablarle al oído al sol A contar que en la tierra vive Dios Y algunos demorzan del dolor Sentí la cruz del sur Cuidándome la espalda Y un viento de luz Va arremontándome el alma Salí de la zona del dolor A una mañana de sol A oler la tierra mojada Sentí la vibración de vivir Que vale vida un amor Y muerde vida esta pena Un día nos vamos de a paz sin voz A hablarle al oído al sol A contar que en la tierra vive Dios A contar que en la tierra vive Dios A contar que en la tierra vive Dios Y algunos demorzan del dolor A contar que en la tierra vive Dios A contar que en la tierra vive Dios ¡Gracias! Muchas gracias.